Me encanta que tienes mucha información de demasiado valor, que me has estado diciendo yo siendo tu hermana, yo he tenido el beneficio de ser tu hermana, cada que convivo contigo, que estamos en una comida, que vamos al súper, que estamos en el gimnasio, logro tener como la bendición de que cada rato me estás diciendo un regalo de información, otro regalo de información de que, oye, sé consciente con ese ejercicio porque tienes que hacerlo de esta manera. Este alimento sería mejor que lo comas después de este otro alimento. Y siempre me estás diciendo ese tipo de información y me encanta que tú compartes en tus redes y compartes en tus cursos y en todo lo que das, este específico tema de los hábitos y los hábitos que nos están perjudicando, me encantó como para decir, bueno, quiero que las personas de perdido tengan esta probadita, el día de hoy de esas probaditas que yo me aviento en esos días normales, un martes por la tarde. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Todos Sí, yo soy Steph. Aquí tenemos a la invitada del mes de julio, porque todo julio la vamos a tener aquí. Bueno, ya la tuvimos aquí todo el mes de julio y la verdad es que teníamos muchas cosas que queríamos compartirles. Entonces dijimos, vamos a aprovechar para tener toda una, varios días de grabación consecutivos para poder compartirles mucho valor de varios temas que traíamos en mente. Y el día de hoy, justo teniendo aquí a Yajaira Rodríguez, mi bella hermana, con la cual el día de hoy hablaremos de hábitos que nos están perjudicando a las mujeres. Me gusta mucho tenerla porque justo ella es una persona muy, muy apasionada del tema de la salud, de la salud en general. Siempre está informándose acerca de temas de, ok, los alimentos que te benefician y qué tipo de ejercicio es mejor y el tema de las fases hormonales de las mujeres. Y siempre, siempre le están interesando todos estos temas de hábitos que nos beneficien a nuestro cuerpo, con el cual lo tratemos con el mayor amor, con el mayor respeto y con el cual cuidemos a nuestros cuerpos de aquí a que estemos grandes y para poder llegar a la mejor vejez posible. Entonces justo el día de ayer estábamos platicando y estábamos platicando acerca de algunos hábitos que nos perjudican, como les dije, al tema de la salud de las mujeres. Y a mí me pareció súper interesante porque de verdad había, de hecho, específicamente dos de ellos que yo no tenía ni la menor idea y lo peor es que estaba haciendo todo lo contrario todos, todos mis días y de repente empecé a ver como que mi salud no andaba muy al 100 y me pareció muy interesante poder compartir esta información para todas las personas que, como yo, no la sepan. Entonces, Yahaira, gracias por estar aquí. Estoy bien emocionada del episodio que nos vas a compartir el día de hoy. Y justo yo sé, como acabo de decir, eres pues una persona que siempre te ha interesado mucho. Así como a cada quien nos interesa algún tema, así como a cada quien comparte algún tema o le apasiona o admira a ciertas personas, tú eres el tipo de persona que a quienes eres fan número uno de las personas. Así que es que esta persona, este doctor, este otro, sigues cuentas de salud. Yo, la neta, nada más te sigo a ti de salud. Y me encanta que tienes mucha información de demasiado valor que me has estado diciendo, yo siendo tu hermana, yo he tenido el beneficio de ser tu hermana cada que convivo contigo, que estamos en una comida, que vamos al súper, que estamos en el gimnasio. Logro tener como la bendición de que cada rato me estás diciendo un regalo de información, otro regalo de información de que, oye, no sé, sé consciente con ese ejercicio porque tienes que hacerlo de esta manera. Oye, este alimento sería mejor que lo tomes, lo comas después de este otro alimento. Y siempre me estás diciendo ese tipo de información. Y me encanta que tú compartes en tus redes y compartes en tus cursos y en todo lo que das. Y este específico tema de los hábitos y los hábitos que nos están perjudicando, me encantó como para decir, bueno, quiero que las personas de perdido tengan esta probadita, el día de hoy de esas probaditas que yo me aviento en esos días normales, un martes por la tarde. Claro, no. Y la verdad es que a mí, te voy a decir algo, sí me apasiona mucho el tema, en general, como dices, de la salud, del bienestar, de los hábitos. O sea, para mí siempre ha sido como realmente algo que me ha apasionado mucho y sobre todo el poder compartirlo para que más personas puedan vivir literalmente su mejor vida. O sea, cuando nosotros estamos bien, al final del día, todas nuestras vidas están bien. Y algo que fue muy chistoso que empezó a pasar con el tema de las hormonas es que me empecé a apasionar mucho con ese tema, porque antes de las hormonas yo estaba muy apasionada con el tema de los hábitos. Y yo empecé, de hecho, en este camino de las redes sociales y de compartir, empecé compartiendo más que nada de hábitos en general. Y me fui percatando que muchas veces, no sé, me decían como, oye, Yahaira, es que cómo le hago si no siento energía o siempre me siento cansada o siempre había como que algo que no las dejaba presentarse de la mejor forma o de la mejor manera o simplemente presentarse. Y eso, la verdad, es que me intrigó mucho y tengo que decir que yo también me sentí identificada porque tuve mi camino en donde, cuando, antes de empezar a estudiar Health Coach, yo la verdad es que sí estaba haciendo lo que veía que todo mundo hacía. O sea, y es una frase que escucho mucho, que estoy segura que muchas de ustedes aún no se sienten identificadas, pero el, es que estoy haciendo todo bien y no veo cambios. Y para mí, la frase es, estoy haciendo todo bien. ¿Qué significa todo bien? O sea, ¿cómo sabes que estás haciendo todo bien si al final del día vamos a ser bien honestas? Muy, un porcentaje muy pequeño de mujeres conoce realmente cómo funciona su cuerpo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan desde chiquitas. No es algo con lo que crecemos, o antes de entrar a la pubertad, sobre todo, no nos dicen cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, nosotras entramos a la pubertad sin saber realmente qué está pasando en nuestros cuerpos, sin saber por qué el cambio de emociones, sin saber por qué me están dando cólicos, sin saber por qué un día estoy enojada y el otro día estoy feliz, y porque un día tengo energía y el otro día no tengo. Entonces, es chistoso que no, bueno, no es chistoso, pero nos hacen creer que o hay algo malo en nosotras, o la típica frase de, ay, andas hormonal, o, ay, es que ya vas a empezar con tus cosas, o es que las mujeres están locas. O sea, cuando genuinamente es porque no nos hemos tomado el tiempo de entender cómo funciona nuestro cuerpo, y hasta nosotras mismas mujeres decimos and hormonal, o, ay, es que mi amiga, son las hormonas. O sea, realmente siempre le estamos echando la culpa a las hormonas, cuando las hormonas lo único que están haciendo es mandándonos mensajes de algo que está pasando en nuestro cuerpo. O sea, las hormonas literalmente son las mensajeras, no es que las hormonas estén mal, pero si hay un desbalance en nuestro cuerpo, el trabajo de las hormonas es decirnos y hacernos saber a través de síntomas que hemos normalizado. Muchas veces hemos creído que el cólico es normal, que la migraña es normal, que los bajos niveles de energía son normales, que un líbido sexual bajo es normal. Hemos normalizado, o que se te caiga el cabello, problemas de piel, muchas cosas que creemos que son normales y nos quieren dar como la pastillita mágica para como tapar esos síntomas, cuando realmente hay algo más de raíz, más profundo, que no estamos atacando, por así decirlo, que no lo estamos solucionando y por eso simplemente siempre vamos a estar con la pastillita, porque pues al final del día es lo que vende, ¿no? Y no vende tanto o no es un gran cliente, una persona que sana de raíz el problema. Qué risa que ahorita que estás diciendo el, ¡ay, es que anda hormonal! ¡Qué chistoso decir una frase, pues realmente por moda o por que la gente la dice normalmente, pero ni siquiera saber qué significaba el funcionamiento de las hormonas en tu cuerpo! Es el decir, ¡ay, es que anda hormonal! Pero, a ver, si le preguntaras a esa persona que dice, ¡anda hormonal! Oye, ¿y qué significa eso? O sea, las hormonas que hacen en tu cuerpo, yo estoy segura que el 99.99% de las personas ni siquiera sabría. Yo recuerdo perfecto que, no sé, cuando primera vez que te bajas siendo mujer, es como un tema, o sea, yo me acuerdo que yo era como, ¡ay, el día que me bajó y le dije a mi mamá y como secreto yo de que mamá me bajó, me manché! Pero no era un tema de que, ¡ay, vamos a abrir la conversación para enseñarte el funcionamiento del cuerpo así en la escuela! Te dicen obviamente lo básico, turbo básico, literalmente de que es casi casi que esta es una toalla sanitaria, te va a bajar, y hasta ahí. O sea, no es algo de que realmente se profundice en un tema de saber nada más que eso y en realidad como que sigues creciendo y yo al menos, por no convivir con personas como tú, pues yo nada más como sigo con la vida sabiendo que me va a bajar y que tengo que llevar un controlcito en una aplicación y que a veces lo hago y muchas veces no lo hago. Entonces como que ni siquiera me tomo en serio, al menos yo no me tomaba en serio. Tomarme el tiempo de curiosear acerca de este tema, que es tan fundamental, de que soy mujer, qué está pasando en mi cuerpo, por qué pasan estas cosas y gracias al Señor que existen personas que realmente nos vienen a informar que es como tú acerca de este tema. No, y que es impresionante porque al final del día nuestras hormonas, o sea, el cuidar y procurar que nuestras hormonas estén balanceadas y cuidar que lo que estemos haciendo las ayuden, o sea, que ayudemos a nuestro cuerpo a trabajar de la mejor forma. Cuando nosotros tenemos ese enfoque, todo empieza a funcionar y cuando digo todo me refiero hasta tus relaciones, familiares, de pareja, amistades, tu trabajo, tú, tus metas. ¿Por qué? Porque tienes la energía, estás bien, o sea, te sientes bien emocionalmente. También muchas veces puedes creer tú como te sientes bajoneada emocionalmente y piensas que hay algo malo en tu vida y yo he sido testigo en mi propia vida que es simplemente que no he descansado y más al rato vamos a hablar de eso, pero es impresionante como literalmente el no descansar bien puede afectar a tus emociones y te hace creer y empiezas a pensar cosas como que es que mi vida está mal y te enojas y estás triste y es literalmente que tu cuerpo solamente te está pidiendo dormir. Entonces hay muchas cosas que por eso, como les estaba diciendo al principio, cuando yo me empecé a apasionar mucho por este tema fue porque yo creía, o sea, yo era una de esas personas antes de empezar, como les digo, a estudiar todo este tema que creía que estaba haciendo las cosas bien, pero aunque yo estaba haciendo las cosas bien y los que están escuchando y no viendo el video, estoy haciéndolo entre comillas, era porque siempre estaba cansada, o sea, yo a las 2, 3 de la tarde yo ya estaba cansada y sí, me despertaba a las 5, 6 de la mañana, pero ¿a costa de qué? y hacía demasiado ejercicio sin saber que estaba poniendo a mi cuerpo bajo estrés, o sea, yo creyendo en mi cabeza que entre más ejercicio y más peso y más fuerza y más todo, era mejor. ¿Por qué? Porque crecí con esa idea, ¿por qué? Porque veo que los hombres, mujeres, lo están haciendo, entonces sí, tengo que hacer mucho ejercicio sin saber que estoy poniendo a mi cuerpo bajo estrés y que es contraproducente. Comer menos calorías de las que estás consumiendo y era mi único enfoque, ¿por qué? Porque era la manera en la que yo aprendí que podías llegar a tu meta sin entender que tengo que comer para mis hormonas, que es muchísimo más importante que coma para mis hormonas, porque si no, de la otra forma, solamente estoy afectándolas y regreso a estoy estresando a mi cuerpo y mi cuerpo estresado literalmente es desbalance hormonal. Y cuando digo desbalance hormonal es todo lo que mencioné anteriormente, que empiezas a ver todos esos síntomas que hemos normalizado cuando no son normales. Y a mí me encanta decirlo porque quiero que sepas que si tú sientes ese cansancio crónico, que si tú sufres de migrañas antes de que vayas a tener tu periodo, que si sufres de cólicos horribles que ni siquiera te puedes mover o que tienes que ir al hospital para que te inyecten, o sufres de todos estos tipos de síntomas y que te han dicho que vas a tener que vivir con esto toda tu vida, te quiero dar la noticia que eso no es verdad y que cuando tú empiezas a cuidar que tus hábitos estén alineados y sincronizados con tus fases hormonales, con tu ciclo, vas a ver que todo empieza a fluir de una manera hermosa. Pero sí, no es una píldora mágica, no es de un día para otro. Hemos estado dándole al cuerpo todo lo que no debemos de darle, entonces hay que tener esa paciencia y ese amor y esa compasión hacia nosotras que tomar la decisión de ahora en adelante, primero, como dijiste, entender cómo funciona el cuerpo. Entonces, vamos a partir de lo fundamental. El ritmo que tenemos hombres y mujeres es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un ritmo, es un ciclo que básicamente funciona por 24 horas, es día y noche. En el día que pasa te despiertas y tienes tus niveles de cortisol elevados hasta cierto punto para que durante el día tú estés alerta, puedas hacer tus cosas, estés activa. Muy bien. Ahora en la tarde empiezan a bajar, o sea, para la tarde ya se están bajando esos niveles de cortisol y se elevan los de melatonina para que te empieces a relajar, es cuando ya te estás sintiendo un poquito más en paz, más tranquila y es para que puedas dormir. Así es como supuestamente tiene que funcionar el cuerpo. Ahora, eso es hombres y mujeres. Mujeres tenemos un ritmo que se llama el ritmo infradiano, ¿ok? Esto solamente lo tenemos las mujeres, biológicamente hablando, o sea, el cuerpo de la mujer. Y el ritmo infradiano, lo que tiene es un ciclo de aproximadamente, obviamente varía entre cada mujer, pero aproximadamente de 28 días, que se divide en cuatro fases, que es la fase folicular, fase ovulatoria, fase lútea, de hecho la fase lútea se divide en dos, aproximadamente la fase lútea dura 14 días, entonces se puede dividir en la primera semana y la segunda semana. Y está la fase menstrual, ¿ok? Entonces, son estas cuatro fases que tenemos. Y lo interesante es que en cada fase está sucediendo algo diferente hormonalmente hablando. Tus niveles hormonales están en distintos puntos. Por ejemplo, en tu fase ovulatoria, tu hormona, la testosterona, está en su pico más alto. Y aquí un dato extra, pero es que eso significa que la testosterona, que lo relacionamos tú cuando dices testosterona, ¿en qué piensas? En los hombres, ¿no? Bueno, obviamente las mujeres también lo tenemos. Y la testosterona está ligada con, por ejemplo, el ser más asertiva. Entonces, cuando tú estás en tu fase ovulatoria, estás en tu punto del ciclo, en donde estás más asertiva y te puedes comunicar de mejor manera. Entonces, hay tantas cosas que dices, wow, o sea, estoy segura que muchas no sabíamos y no nos damos cuenta que hasta literalmente hay mejores fases para comunicarte tanto si quieres pedir un aumento en tu trabajo, si quieres hablar con tu pareja de algo que no está funcionando. Y esto me da risa porque hasta a mí me pasa. Yo teniendo el conocimiento, imagínate, no teniéndolo, pero teniéndolo, dices, la fase lútea, por ejemplo, es antes de que tengas tu fase menstrual, o sea, las cinco días antes, es no el mejor momento de tener pláticas importantes. ¿Por qué? Porque estás más emocional, estás más sensible, entonces puedes decir cosas que tal vez no las querías decir de cierta forma o puede ser que te tomes las cosas más personales y cuando sabes ese tipo de cosas, puedes ahorrarte hasta problemas o puedes mejorar tus relaciones, pero es a lo que voy, o sea, es como saber que no es que estemos locas, simplemente tenemos ciertas fases en donde funcionamos distinto y cuando conectas con esa información y cuando la llevas a cabo y la entiendes, te sientes hasta poderosa y conectas con ese poder porque ves que tu cuerpo es una máquina perfecta, es una máquina hermosa que es como lo que estábamos haciendo antes de empezar a platicar, que para mí y el mejor ejemplo que podemos dar en esto es como literalmente nos han dado Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins, como gustes llamarlo, el mejor carro, el carro que más te guste y que se te haga más increíble, bueno, haz de cuenta que es como si te hagan ese carro y no tienes idea de cómo funciona, no tienes idea de cómo cuidarlo, no tienes idea de qué tipo de gasolina darle, no tienes idea de cada cuándo tienes que darle mantenimiento, no tienes idea de nada de eso, no lo lavas, no nada, no vas a saber ni que puede correr cierta velocidad, no te vas a enterar porque no sabes cómo funciona, no sabes todo lo que puede dar, no sabes sus capacidades, no sabes hasta dónde puede llegar y muy probablemente lo vas a tener en las peores condiciones y vas a pensar que no funciona, pero es simplemente porque no sabes darle lo que necesita, no le das los cuidados que requiere, pero no es porque el carro no funcione, es porque nada más no tienes el conocimiento de cómo cuidarlo. Y ahorita justo que dices, por ejemplo, que hay el tema de conocerlo para usarlo a tu favor, ahorita que dices el tema de ser asertiva o de comunicar mejor, debería yo de estar en la fase ovulatoria cuando le digo a los chicos de Heaven que vengan aquí a grabar conmigo, literalmente debería yo de checar mi aplicación y decir, ¿en qué momento voy a estar en la fase ovulatoria? Fuera de broma, sí. Y cero, o sea, en mi vida lo había pensado y ahorita que lo dices digo, ay, esta información es información que te termina bendiciendo y claro, claro que cabe recalcar que definitivamente va a haber momentos donde, ay, tienes que dar la conferencia en tu primer día de menstruación ni hablar, no es como, oigan raza, no puedo, ni hablar, no pasa nada, pero si existe la posibilidad en la que podamos elegir saber qué lecciones tomar y yo me acuerdo perfecto cuando tú empezaste a escarbar en esta información de que empezaste a recopilar mucha información, a leer muchísimo que te certificaste y que me dijiste, los cólicos no son normales y yo, yo, trauma de que, ¿qué? O sea, yo, tú, tú te acuerdas, yo siempre fui la persona pues, no de toda, toda la vida, pero suponte que desde los tal vez 19 años, yo me acuerdo que en un momento específico que yo tuve mucho estrés, en ese periodo posterior a ese momento de mucho estrés, me dieron los peores cólicos de la vida, siento que antes yo nunca sentía nada, cuando me bajaba yo no sentía nada, simplemente me bajaba y cuando pasé por ese momento turbo estresante, me acuerdo que yo no podía quitarme de la posición fetal, o sea, yo estaba de que en posición fetal con un dolor horripilante y posteriormente como que sufrí constantemente de cólicos y yo me acuerdo que era un tema de, o sea, sí, llegué a tener de que vómito del dolor, o sea, y me acuerdo que hasta me decían, ay, una chava pobrecita, a ella le dan tantos cólicos que la tienen que inyectar y meter al hospital y como que piensas que pues así te tocó, que no, pues ni hablar, pero yo en verdad no podía creer cuando me dijiste no es normal que te den cólicos, o sea, no es lo óptimo, no es lo correcto, o sea, en realidad algo está pasando, ¿sabes? A mí se me hizo muy dramático, yo no lo podía creer, o sea, para mí era como un, ah, ok, estás en tus días, pastillas automáticas, o sea, era como, ah, pues así es el cuerpo y luego dices tú, oye, pues si existimos desde hace un chorro de tiempo las mujeres, ¿qué hacían las personas cuando no existía la farmacéutica y cuando no existían medicinas? ¿qué se les daba a esas personas? ¿sabes? Es el tema que no estamos conociendo nuestro cuerpo y que no sabemos que eso no es normal y que algo estamos haciendo en contra de nuestra salud. No, y ahorita que dices eso, lo primero que se me viene a la cabeza también es que ahorita como mujeres, o sea, me da tristeza decirlo, pero creo que es cuando más desconectadas hemos estado en nuestro cuerpo, porque antes, por ejemplo, en esas épocas que dices que no había medicinas, pero ¿qué sí había? Había una conexión con el cuerpo y aparte había respeto y una conexión con la naturaleza, o sea, era despertarte con la luz del sol, lo cual no hacemos y nos despertamos y es importantísimo para activar el ritmo circadiano de la mejor forma que al final del día también afecta a nuestras hormonas, es despertarte con los primeros 15 minutos de luz solar, o sea, nuestro cuerpo necesita esa luz solar, cosa que antes se hacía y ahorita no, ¿por qué? Porque estamos entre paredes y estamos acostumbrados a tener todas las pantallas con la luz azul todo el tiempo que también nos está afectando, entonces en este punto de la vida estamos muy desconectadas con esa sabiduría femenina porque nos hemos enfocado tanto a querer ser iguales a los hombres y a trabajar igual que ellos, o sea, competir y a no sentirme que soy diferente sin darnos cuenta que no es que seamos mejores, peores, ni nada de eso, es que sí funcionamos diferente, que nuestro cuerpo tiene diferentes necesidades y cuando aprendemos a honrar eso es cuando realmente podemos dar lo mejor de nosotras y actuar desde ese poder femenino que se encuentra en nosotras y dejar de querer competir con algo que realmente ni siquiera se asimila a cómo funciona igual que nosotras porque no, somos muy diferentes en ese aspecto, entonces sí estamos muy desconectadas, sí hay muy poca información y creo yo que es nuestra responsabilidad como empezar a hacer más conciencia de este tema y regreso, o sea, para mí, esa fue mi, fue como mi motivación y fue lo que me dio ese empuje de decir, necesito que todas las mujeres conozcan esta información porque cuando yo comencé, como dices, a escarbar, cuando comencé a saber todo esto que son de verdad herramientas que dices, así como tú dijiste lo de, así como tú dijiste lo de no puedo creer que los cólicos no son normales, que sí es, ¿qué es normal? ¿Una tensión pélvica leve o que sientas ahí tantito como en incomodidad? pero dolor que dices de vomitar y tener que estar en posición fetal, eso no es normal, es común, hay que empezar a decir común porque normal es que está bien que te pase, no, es común, pasa muy seguido y la pasan muchas mujeres, pero cuando entendemos que no es normal es cuando podemos empezar a tomar diferentes decisiones y hacer cosas porque, ¿qué te está diciendo ese cólico? o sea, no, hay que dejar de verlo como estoy descompuesta, mi cuerpo no sirve, hay algo mal en mi cuerpo, no, y dejar también de luchar con nuestro cuerpo porque también al final del día puede ser que nos enojemos de, es que, ¿por qué le pasa esto a mi cuerpo y por qué a mi amiga no le pasa? Tu cuerpo te ama tanto y es tan perfecto que ese cólico lo que te está diciendo es que hay algo que no está funcionando bien o hay algo que estás haciendo que no lo está ayudando a trabajar de la mejor manera, o sea, es un mensaje, o sea, ese cólico es un mensaje que tu cuerpo te está dando, ese síntoma, es un mensaje que tu cuerpo te está dando para hacerte conocer una información valiosa para que tú puedas desde un mejor lugar tomar mejores decisiones, o sea, es como, velo como una brújula, es tu brújula interna, te está diciendo qué necesitas cambiar y ya cuando sabes todos los factores que pueden afectar al desbalance hormonal desde tu alimentación, desde el ejercicio que haces, desde tu sueño, desde el estrés, desde las relaciones que tienes, porque también emocionalmente hay muchas cosas que no nos damos cuenta que están afectando a nuestras hormonas, porque eso es otra cosa que tú puedes decir, a ver, es que yo sí conozco esta información y es que yo sí estoy haciendo el ejercicio según mis fases, porque es importante saber qué fase es mejor para hacer ejercicio de cardio y qué fase es mejor para hacer ejercicio de pesa y qué fase es mejor simplemente caminar y hacer un yoga suave, o sea, sí hay que saber esa información porque el cuerpo de verdad cuando empiezas a trabajar y a sincronizar tus hábitos con tus, con las fases hormonales con tu ciclo, todo empieza a fluir, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy haciendo todo esto bien, si yo estoy comiendo bien, si yo estoy durmiendo mis ocho horas y aún así estoy teniendo estos síntomas? Bueno, hay que entender que hay muchos factores también, también está el factor del estrés, que el estrés al día de hoy, hoy, que es para nosotros muy normal, bueno, más bien, hemos normalizado el vivir el día a día bajo estrés, tanto que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos estresados, o sea, ya es una manera de funcionar de nosotros el estar estresados y el que nuestro sistema nervioso esté alterado, cuando funcionamos desde este lugar va a ser bastante común que tengamos desbalances hormonales, aunque tú estés haciendo tu ejercicio, comiendo de cierta forma, haciendo no sé qué, va a haber un desbalance hormonal porque hay que cuidar mucho también la parte de cuidar a nuestro sistema nervioso, conectar con nosotros, es parte de la sabiduría femenina y la inteligencia que está en nosotros, el darnos esos tiempos para también conectar, apapacharnos, darnos amor porque lo necesitamos, no estar todo el tiempo a prisas y haciendo, 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 sin darnos oportunidad de solamente ser. Yo amo el hecho de que podemos elegir, añadir elementos a nuestra vida que hagan que nuestra vida se sienta más lenta y más deliciosa como el hecho de salir a caminar en donde vives, salir al parque, como dijimos en otro episodio, el hacer grounding, el tener un momento, no sé, para hacer meditación y que te den los rayos de sol, o sea, como que tantas cositas pequeñas, el despertarte un poquito más temprano de lo normal para no despertarte y alterada porque luego pasa muchísimo que luego la gente anda corriendo y que, ay no, ya se me hizo tarde, ya te despiertas automáticamente con esta energía de prisa, con esta energía de voy tarde y hay pequeñas y sencillas cositas que podemos hacer en nuestros días que hacen la vida como mucho más deliciosa, relajada, ligera, mucho más presente y simplemente el hecho de empezar a enfocarnos en lo que existe en ese momento presente va a hacer que estemos siendo más productivos, avanzando más rápido, pero sin estar como estresándonos por no lograr cosas porque estamos realmente enfocando nuestro tiempo en el presente y en concretar aquello que queremos hacer, ¿sabes? Y justo dentro de las cosas que quiero preguntarte y que fueron las cosas que ayer estamos platicando y yo de que necesito también que lo compartamos, ¿cuáles son hábitos que tú has visto que nosotras, las mujeres, hacemos recurrentemente y que tú sabes que no son las mejores decisiones que estamos tomando para nuestro cuerpo? Voy a ser honesta, hay muchas, pero elegí tres para esta plática y son cosas que hacemos, yo creo que la mayoría, o que hemos hecho, yo fui parte de ese hacíamos y honestamente hubo uno de esos hábitos que me costó mucho cambiar, pero bueno, el primero y que fue ese hábito es el dejar de tomar café a primera hora de la mañana antes de desayunar, ¿por qué? porque cuando nosotros nos despertamos, como dije, está lo que se llama el ritmo circadiano, que tú despiertas y tienes ciertos niveles de cortisol, ¿no? que son los que debemos de tener, al final del día nuestro cuerpo trabaja bajo algo que se llama homeostasis, que siempre está buscando como un balance, cierto balance en el cuerpo, entonces cuando algo se sale de cierto nivel, lo que tu cuerpo va a hacer es como producir menos, producir más, más de cierta hormona, lo que sea para regresar a esos niveles que está buscando de balance, entonces si nosotros nos despertamos y nuestro cuerpo ya está con ciertos niveles de cortisol y nosotras lo que hacemos es tomarnos ese café a primera hora de la mañana, lo que estamos haciendo es que estamos elevando aún más ese cortisol cuando es innecesario hacerlo y ¿por qué no lo queremos elevar? porque al final del día el cortisol no es malo, también yo creo que lo hemos llamado la hormona del estrés como si fuera algo malo o no, el cortisol te ayuda a estar alerta a si alguien te está persiguiendo o algo, a poder escaparte, a poder correr, a poder hacer tu ejercicio, o sea, no es que sea malo, simplemente es que hemos abusado de los niveles de cortisol en nuestro cuerpo y eso hace que nuestro sistema nervioso se altere, como comenté, y ¿por qué no queremos que se altere y por qué no queremos tener niveles altos de cortisol? porque nuestro cuerpo piensa que está en peligro, ¿y por qué piensa que está en peligro? porque tu cuerpo no sabe que si tú estás estresada, por ejemplo, y se elevan tus niveles de cortisol, ¿por qué no, porque mañana tienes que entregar una tarea y no la has hecho o porque tienes mucho trabajo en la oficina o porque tu jefe te dijo algo y te alteró, tu cuerpo no sabe que está pasando eso, tu cuerpo piensa que está en los años de las cavernas en donde literalmente hay algo que se llama fight or flight mode, que es como lucha o huida, que es o me está persiguiendo un tigre o tengo que huir de algo o estoy en peligro, entonces tu cuerpo piensa que estás literalmente en esas épocas y lo que hace como dije, te ama tanto que todo lo que hace tu cuerpo es para protegerte, entonces si mi cuerpo piensa que estoy en peligro, lo que va a hacer es que va a empezar a apagar ciertos sistemas que va a decir pues es que no es necesario ahorita hacer, por ejemplo, crecer el cabello, estoy huyendo de un tigre, por ejemplo, entonces pues ahorita no creo que sea necesario hacer que mi cabello crezca, entonces imagínate si tú estás en un lugar de estrés crónico, o sea que tienes estrés, sientes estrés seguido porque crees que a muchas mujeres se les cae el cabello, porque ese es un síntoma que tu cuerpo te está diciendo, de hecho te está haciendo saber que oye probablemente tienes tu sistema nervioso alterado, es un síntoma y es parte del desbalance hormonal, entonces cuando sabes esto, por ejemplo, ahorita no es momento de digerir, también por eso muchas mujeres están estreñidas, porque dices ahorita no es tiempo de ir al baño, entonces tengo problemas digestivos, entonces cuando sabes todo este tipo de cosas dices, ok, puedo tomar mejores decisiones porque estos problemas no es que mi cuerpo esté funcionando o no esté funcionando bien o esté, o que tenga algo malo, es que simplemente me está haciendo saber qué está pasando en mi cuerpo y cuando tú tienes todas estas herramientas y tienes todo este conocimiento, puedes tomar mejores decisiones, puedes hacer esa pausa, puedes hacer ese alto y decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo hasta ahorita? ¿por qué me estoy sintiendo así? Por ejemplo, si te despiertas en la mañana y te despiertas con esa sensación que a mí me ha pasado, te despiertas como con esa sensación de palpitaciones o sientes que te tienes pendientes, o sea, no te despiertas relajada, te despiertas así como que alterada, es porque tu sistema nervioso ya está alterado, entonces, imagínate, si ya está alterado y lo primero que hago es agarrar el teléfono, tomar café, ver correos, ver pendientes, ver mensajes, imagínate lo que le estoy, la bomba que le estoy dando a mi cuerpo y por eso, tanta ansiedad, ataques de pánico, tantos problemas de salud, desbalances hormonales, porque ya es, literalmente lo que te acabo de decir es el día a día de muchas mujeres, es el día a día, es despertarte viendo tu teléfono, viendo pendientes, viendo lo que tienes que hacer, que si alguien gritando, que si alguien corriendo, que si tengo que hacer esto, que si no hice, entonces, yo ya estoy en literalmente un nivel alterado todo el tiempo, o sea, en un lugar de mi sistema nervioso alterado, que es, hay algo que se llama el sistema nervioso que está el simpático y parasimpático, el simpático es el que, el del cortisol, por ejemplo, elevado y el parasimpático es tu modo relajado y es muy raro que lleguemos a ese punto de estar realmente relajados, o sea, estás relajado y ¿qué haces? Agarras el teléfono y te pones a ver muchas cosas y tú solito haces cuenta que te empiezas a alterar, entonces, es importante saber esto para, no significa que nunca te vas a alterar, pero, pues si puedes ayudar a tu cuerpo a tomar mejores decisiones para darle más amor y para no estar dándole estrés innecesario, que así lo veo yo, es para mí, ese es mi término siempre, para que lo pongo bajo un estrés innecesario, hay momentos, hay situaciones en la vida que sí te van a causar estrés en el cuerpo, ¿por qué? porque son cosas que no puedes controlar, pero si hay cosas que sí puedo controlar, ¿por qué mejor no tomar el toro por los cuernos y dar a mi cuerpo lo que necesita? Ese es el primero, el de no tomar café a primera hora de la mañana y... Espérate, yo tengo una pregunta, sería no tomarlo a primera hora de la mañana y es un tema nada más de desayunar y posterior al desayuno... Y esperarte unas, literalmente, dos, tres horas para tomarte tu café, o sea, desde que te despiertas, ajá, dos o tres horas, dos o tres horas, ajá, sí, y también dices que, o sea, es como que tiene un lapso de tiempo, sí, aparte no tomarlo en la tarde, tampoco, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿A partir de qué hora sería bueno no tomarlo? La idea es dejar de tomar café o más bien cafeína a partir de la una, dos de la tarde, ¿por qué? Porque, como mencioné, la idea es que tus niveles de cortisol se bajen naturalmente para que tus niveles de melatonina en la tarde puedan empezar a elevarse. Si tú empiezas en la tarde a elevar nuevamente tus niveles de cortisol, los niveles de melatonina no van a estar subiendo y por eso puedes tener problemas de sueño, por eso puede ser que no estés descansando bien o que te estés despertando a medianoche. Entonces, es importante saber eso. Segundo, no estás comiendo suficiente proteína. ¿Por qué? Antes de que tú supieras todo lo que sabes ahorita porque he estado frío y frío contigo de que comas suficiente proteína, pero antes, ¿cuántos huevos, por ejemplo, te comías en la mañana? Antes, sinceramente, no desayunabas. Si no tenía tiempo, no desayunaba. A veces me hacía licuado, pero licuado de plátano, fresa y leche. O sea, no le ponía proteína de que hay el scoop de proteína ni nada. Huevo realmente por el tiempo. No me tomaba el tiempo de hacerme huevo. O sea, era que no, ya voy tarde, ya me voy. Y me salía en la comida y en la noche también. O sea, sí me pasaba momentos donde literalmente para mí era de que, ay, pues, una ensalada y la ensalada no tenía pollo, no tenía nada, me valía. Era como, ay, súper bien, comí una ensalada. O sea, realmente para mí el tema que nos enseñaron en su momento, en la escuela, de la que si la pirámide, de que si los alimentos, o sea, me valía tres kilos de cacahuate. Yo era de que con tal de que ingería alimento ya era mi ganancia. Sinceramente no me importaba porciones, sí, más lácteos y menos, me valía queso. Con tal de comer algo para seguir con mi día y decir, alimente a mi cuerpo era suficiente. Sí, es como literalmente, o sea, simplemente pensamos que por comer algo ya estamos agarrando esa energía sin darnos cuenta que hay maneras estratégicas de comer y deliciosas porque, a ver, tú ves mis platillos, cero me muero de hambre, de verdad, como, es más, yo creo que me ha pasado acá en restaurantes, estoy con otra persona y piensan que lo que yo pedí es para los dos y no, es nada más para ti. Entonces, no se trata de privarte, se trata de comer a favor de tus hormonas como lo dije, a favor de tu cuerpo para que funcione bien. Lo que usualmente muchas personas hacen, si no es lo que hace, lo que hacía Stephanie, es comerse uno o dos huevitos y uno o dos huevitos no son suficientes ¿por qué? Porque un huevo tiene seis gramos de proteína y necesitamos las mujeres entre 30 a 40 gramos de proteína por comida, por comida, por desayuno. O sea, desayuno, comida y cena. Entonces, también otra cosa, la grasa saludable. Desde chiquitas nos enseñaron a tenerle miedo a la grasa. ¿Por qué? Porque tú asociabas de chiquita el 0% grasa. Es un producto saludable, es un producto bueno para mí. Cuando nuestras hormonas necesitan grasa para poder reproducirse, para poder, para que podamos tener una salud hormonal beneficiosa. grasa saludable, entonces literalmente las mujeres no podemos tener menos de 20% de grasa porque eso nos afecta en un balance hormonal. Y grasa saludable, aguacate, salmón, aceite de oliva, nueces, almendras, eso es grasas saludables. Entonces, hay que incorporarlas más bien y no hay que tenerle miedo a la grasa saludable porque nos está ayudando a llegar a esa meta que tenemos. Si tus hormonas, es como la frase de happy wife, happy life, una esposa feliz, una vida feliz. Bueno, hormonas felices, una vida feliz, literal. Si tú te enfocas en darle a tus hormonas lo que necesitan para funcionar bien, tu cuerpo va a funcionar bien y tú vas a funcionar bien, pero es un enfoque diferente al que le tenemos que dar, no es el de poquitas calorías porque también me ha pasado que tengo pláticas con amigas y que su enfoque es básicamente entre menos calorías tenga mi comida, sin importar que esté comiendo puro químico, mejor. O sea, si yo me estoy comiendo esos, no sé, ¿cómo se llaman las cositas que son como de clara de huevo que venden de cinco calorías? No, no, se llama unos dulces que venden usualmente en los mercaditos, que es como algo, si quieres un postre, cómete eso porque tienes cinco calorías por porción, cuando literalmente suele ser puro mugrero o las cosas que usualmente vemos como saludables y si tú lees los ingredientes es puro mugrero lo que te están dando, o sea, no estás realmente nutriendo a tu cuerpo, lo que quieres hacer es nutrirlo y la mejor manera de nutrirlo también es a través de alimentos naturales que la naturaleza nos da y no tenerle miedo como te dije, las grasas saludables, a comer suficiente cantidad de proteína porque la necesitas para tener suficiente músculo, el músculo, hay que crear músculo, aparte el músculo es longevidad, es fortaleza, es vitalidad y muchas veces como mujeres le tenemos miedo también, tenemos una idea errónea del músculo, o sea, son ciertas cosas y aparte, cuando tienes músculo tu metabolismo trabaja mejor entre más músculo tengas, así que son cosas que no nos han enseñado y tenemos ideas erróneas y por lo mismo no estamos dándole al cuerpo lo que necesiten, entonces esa es la segunda y la tercera, el tercer error que cometemos es el no darle al cuerpo el descanso que requiere porque también, regreso, queremos hacer lo mismo que los hombres queremos, o sea, nosotros, y a mí me llegó a pasar que hasta presumías de no dormí, estuve toda la noche trabajando o estuve toda la noche estudiando, pero como si fuera algo, o sea, lo presumes, como si fuera algo admirable, cuando el sueño es, o sea, lo tienes que honrar, es algo sagrado el sueño porque cuando tú duermes tu cuerpo se está regenerando y se está recuperando de todo lo que hiciste en el día, o sea, se está reparando básicamente en la noche en tu sueño, si tú no duermes, ¿cómo crees que vas a estar? Obviamente no vas a funcionar bien, no vas a estar bien y vas a obviamente llegar a un desbalance hormonal y el desbalance hormonal, como dije, ya sabemos todo lo que provoca, entonces, no hay que presumir el no dormir, al contrario, es presumir el dormir como bebé, dormir excelente, que de hecho siempre dicen que no sé por qué dicen que duermen como bebé si los bebés no duermen tanto, pero, es dormir delicioso, dormir mis ocho horas, o sea, es buscar dormir la cantidad de horas que tu cuerpo requiere, porque también cuando entiendes que en cada fase tu cuerpo puede ser que requiera un poquito más o menos de sueño, pero tú conectas con esa información, porque esa información solamente tú y tu cuerpo la saben, tú tienes que empezar a ver cómo tu cuerpo, cómo funciona, si por ejemplo dormiste tus ocho horas, cómo te sientes, o sea, empieza a hacer journaling, empieza a anotar, empieza a conectar puntos, de oye, no manches, ayer dormí ocho horas deliciosas y me siento al cien, hay personas que tal vez tienen que dormir diez horas y esas diez horas van a ayudarlas a funcionar al cien, entonces no compares, por ejemplo, si tu amiga duerme ocho horas y ya está excelente, pero tú dices que yo necesito diez, tú duerme tus diez horas, y también haz lo que tengas que hacer para dormir tus diez horas, o sea, si te tienes que dormir a las diez de la noche, duérmete a las diez de la noche, porque eso va a hacer que tu salud esté en su mejor punto, vas a sentirte bien, vas a estar emocionalmente bien, o sea, de verdad tiene muchos beneficios el que tú cuides tu sueño, pero son esos tres puntos que hay más, obviamente, pero para mí esos tres puntos son muy importantes para que empecemos a hacer esos pequeños cambios que muchas veces no tenemos el conocimiento y estamos haciendo lamentablemente todo mal, que solamente estamos afectando a nuestro cuerpo en lugar de ayudarlo a trabajar y a funcionar de la mejor manera. Y justo hace poco, no hace tanto, yo me puse a investigar como, ok, ¿cómo tener más energía? Porque yo dije, al final del día, para dar lo mejor de ti en tu ejercicio, para dar lo mejor de ti con las personas con las que estás, para dar lo mejor de ti y estar como con claridad mental y darlo todo en tu trabajo, pues requieres energía, ¿sabes? Pero es literalmente el tema de conocer tu cuerpo, conocer qué le beneficia, en qué momento le beneficia siendo mujer, qué es lo que tenemos que hacer más, menos el ejercicio, todo, y, o sea, qué risa, porque yo lo estaba buscando en su momento, ahorita que lo mencionas, de que en este episodio de, oye, las mujeres y los hombres somos diferentes, yo lo busqué como, como el ser humano tiene más energía, o sea, yo nunca estaba contemplando el hecho de, hay cosas que yo puedo hacer como mujer, porque tengo hormonas y porque mi ritmo circadiano, no es infradiano, ¿verdad? El ritmo infradiano. Ritmo infradiano. Sí, o sea, los hombres también tienen sus hormonas, pero funcionan diferente por el tema del ritmo infradiano. Exacto, o sea, como que, qué chistoso que yo literalmente googleé como cualquier ser humano le van a beneficiar las mismas cosas para tener energía, cuando en realidad, siendo mujeres, nos funcionan cosas específicas y de nuestro cuerpo específico. Claro, y aparte, hay hombres, hay hombres que pueden dormir seis, siete horas y funcionan perfectamente. Perfectamente. Y muchas veces pasa que la pareja te puede hacer sentir como que duermes demasiado. Imagínate que estés con alguien que puede dormir seis horas y tú necesitas diez horas. Te va a hacer sentir que eres un oso y que estás hibernando cuando genuinamente sí requieres esas diez horas para tú estar bien. Sí, y el sueño es vida. No, pero literal me ahorita porque hoy en la mañana pues mi esposo viajó y se fue a las cuatro de la mañana al vuelo y yo me escribió de qué, ¿a qué hora me escribió? No me acuerdo, me escribió, pues a qué hora nos fuimos al Gima, a las nueve? ¿Fuimos al Gima, a las nueve? No, tú llegaste a las nueve, sí. Yo llegué a las nueve. Bueno, me escribió a las ocho y yo me había dormido como a las nueve de la noche y yo así y él, qué onda amor, ¿qué haces? Y yo aquí dormida con Lupe y los dos así seguíamos en la cama y justo es eso, o sea, es por la fase en la que te encuentras que requieres más, dormir más, pero cero existe la culpabilidad en mi vida, o sea, no es como que, ay, ¿por qué dormí tan tan hambre? Llega un punto en la vida o al menos en este momento en mi vida donde yo sí estoy valorando mucho el tema de ¿va a ir romantizar el hustle? ¿va a ir romantizar el entre más trabajes y partírtela? No, es trabajar con todo el amor, con todo el gusto inteligentemente, pero sobre todo, más allá de nada más seguir sueños, cuidar tu cuerpo porque es tu máquina perfecta que te ayuda a seguir los sueños. Claro. Vaya el hecho de que tu cuerpo sufra y que tu salud sufra con tal de conseguir cualquier sueño o meta. Cero se me hace nada lógico, no sé por qué lo hacemos, no sé por qué se romantiza, no se arma la machaca. Simplemente romantizando de que gente de que sí, tal empresario se duerme en su oficina para seguir trabajando en el piso de que no, no, nuestro cuerpo necesita dormir a gusto. Totalmente no, y aparte, o sea, por ejemplo, poniendo un ejemplo mío, yo teniendo toda esta información, que es lo que digo, o sea, somos humanos, pero es muy diferente cuando tienes la información y sabes por qué pasan las cosas a cuando no sabes por qué está pasando y simplemente empiezas a echarle culpa externa a todo mundo o al trabajo o a la situación, pero no sabes qué es a lo que tú estás de alguna manera causando, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo di la primera masterclass de este tema de las hormonas, me pasó que a mí como me apasiona tanto este tema, me encanta tanto, estuve como dos semanas con, yo creo que de verdad demasiada adrenalina de emocionada leyendo y estudiando y haciendo y no sé qué y como que se me venían ideas y yo literalmente me estaba durmiendo con la laptop en mi cama porque me despertaba y se me venía una idea y la escribía, o sea, pero yo estaba en ese punto que no estaba descansando bien por lo mismo que yo estaba como muy 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 metida en esto y sin darme cuenta y sabiendo la importancia del descanso y lo sagrado que es, me estaba llevando mi laptop a la cama, estaba haciendo todo lo que no debería de hacer, estaba durmiendo muy poquito, interrumpiendo mi sueño también y llegó un punto en donde mi cuerpo colapsó, colapsó y un día literalmente todo estaba bien en mi vida y yo me sentía deprimida y me sentía triste pero de la nada, de la nada me sentí triste, no había pasado absolutamente nada en mi exterior, todo estaba igual pero yo me empecé a sentir triste y estuvo muy chistoso porque en ese momento yo estaba escribiendo el sueño y ahí fue cuando conecté que no estaba descansando y obviamente tenía mi sistema nervioso alterado y eso obviamente afecta tus niveles de serotonina que es la hormona de la felicidad y en lugar de tenerlos en los puntos que tienes que tenerlos los tienes más abajo y eso hace que te sientas triste o a veces por tener tanto tiempo el cortisol elevado tienes el cortisol bajo y el cortisol bajo lo que causa es que también causa depresión que estés triste que estés bajoneado pero cuando tienes esta información es a lo que me refería de empiezas a conectar puntos porque si yo no hubiera sabido esto o sea yo en ese momento se los prometo o sea rápido hasta me reí que me sentí triste y dije es porque no estoy durmiendo entonces ¿qué hice? cerré mi laptop porque ya de hecho tampoco podía trabajar o sea ya no me podía concentrar cerré mi laptop me fui a dar un masaje me lo regalé y me fui a dormir al día siguiente yo era la mujer más feliz del mundo y yo estaba como nueva entonces muchas veces podemos creer que es que siempre estoy triste es que no sé qué hay algo mal en mi vida y muchas veces puede ser que simplemente tus hormonas están desbalanceadas que no estás descansando bien que llevas mucho tiempo con el cortisol elevado y ya es un estrés crónico entonces la importancia de estas herramientas y tener este conocimiento es que vas a poder empezar a conectar puntos y vas a poder empezar a tomar mejores decisiones para tu favor para tu salud y para tu estar bien me encanta que digas esto y justo de la bella masterclass que yo la tomé 20 de 10 de verdad demasiada información así como seguro les hicieron explosiones cerebrales en este episodio que dijo algunas de las cosas en esta masterclass va a decir cosas muy increíbles que cambian la vida de cualquier mujer y yo tuve la bendición de tomar la pasada y voy a tomar estas también quiero decir que lo obligué la amo pero si lo obligué si me obligaste porque yo en ese momento no le tomaba la importancia de vida y no nada más tú de hecho hay muchas veces que no le tomamos la importancia como mujeres o sea se nos hace algo así como información de más o sea es como un extra saber esto y es base es básico o sea si tú quieres una vida feliz realmente para mí es básico saber cómo funciona tu cuerpo y también para dejar también ese tema de que las dietas toda la vida que seguir siempre haciendo el ejercicio que en vez de ayudarte te está afectando y dejar de pensar que estás haciendo entre comillas todo bien y que nada más tu cuerpo no está funcionando como debe no te prometo que sí funciona como debe solamente es darle lo que necesita con el tiempo y amor que merece y tomar también o sea hasta planificar cosas como dijimos en un inicio dependiendo de tus fases sí o sea por ejemplo yo cuando hice los videos del reto con los bellos chicos de heaven que amamos Jenny Aldo yo literalmente planifico según mis fases o sea yo sé que en mi fase lútea cinco días antes de mi fase menstrual no hay manera de que yo vaya a grabar sí puedo pudiese pero sé que me van a salir mejores los videos en mi fase folicular y en mi fase ovulatoria o los que que me acordé cuando en el retiro tú estábamos hablando de las fases y yo ¿en qué fase estoy? y lo excelente gran fase para dar el retiro o sea me dio mucha risa que yo estaba emocionada porque tú me dijiste sí excelente fase para que des el retiro pero es justo o sea me sentía súper empoderada súper alineada perfecto o sea todo estaba alineada perfectamente para que pudiera dar las pláticas comunicar sentirme poderosa todo perfecto ¿sabes? y hasta pasa que hay fases donde eres muchísimo más social porque crees que también muchas veces nos pasa que es hay que vernos la siguiente semana o sea estás en esa fase que es la fase en donde quieres comerte al mundo te sientes empoderada quieres socializar con el medio mundo y literalmente haces planes con todos que quieres ver a todos o sea tú estás te sientes cuenta como que quiero ir de fiesta quiero ir al festival quiero y literalmente pasa una semana y entras a la fase lútea y ahí es cuando ya no quieres ver a nadie quiero ver Netflix quieres ver Netflix quieres estar en tu cama acostada disfrutando y relajada y dices ¿por qué hice esos planes? o sea hay hasta memes que dice como ¿por qué hice planes en mi fase ovulatoria? o sea como que porque sabes que vas a entrar a la fase lútea en donde probablemente no vas a querer seguir esos planes entonces ya te ríes o sea o también hay memes que dan mucha risa que dice como no estás enamorada estás en tu fase ovulatoria y cuando sabes eso también es de que ah sí es cierto o sea pasa literalmente esa fase y a mí me ha pasado que es como que ah no no te creas pero porque hay cosas pasando en tu cuerpo que a veces no cuando sabes te ríes y hasta ya casi casi tú con tu cuerpo te queda te amo te ríes o sea como que ya y listo tomas mejores decisiones no mandas esos mensajes y todos felices oye y ah bueno vas a dar masterclass en Ciudad de México primero luego Ciudad digo luego Monterrey o sea presenciales y uno en Zoom sí qué te parece si lo compartes porque ya se nos acabó el tiempo ok claro que sí finales de julio voy a estar dando las dos sesiones o las dos masterclasses presenciales una como dijo Stephanie en Ciudad de México el 20 el sábado 20 de julio y también voy a estar dando una en Monterrey toda la información de fechas lugares va a estar en la página que Stephanie va a dejarles en la descripción en mi página yajairarodriguez.co y van a estar las fechas precios y también va a haber una virtual para todas las personas que no puedan asistir a las dos masterclasses presenciales va a haber también una versión virtual el 3 de agosto para que se conecten y como queda cualquier pregunta que tengan por favor ahí mismo en la página tienen una opción para mandarme preguntas y con muchísimo gusto se las contesto y yo quiero decir que algo que no había creo que no había como agradecido y se me hace súper padre también para las personas que tal vez vivan en México y que vivan cerca o así en el evento del cuarto aniversario y también nos pasó en el evento que hicimos de materializando los sueños que venían personas de otros lugares o sea personas de que sí yo vengo de McAllen yo vengo por ejemplo en el que fue Monterrey de que vengo de Ciudad de México yo vengo de Guerrero y todos ahí diciendo que eran de diferentes ciudades de verdad gracias cuando viajan por ir a nuestros eventos amamos conocerlas amamos tener ese momento de intimidad del abrazo de la foto de charchal de que nos cuente sus experiencias gracias por tomarse el tiempo y viajar y estar acompañándonos y pues yo voy a estar en todos los masterclasses el de Ciudad de México el de Monterrey y obviamente en línea también voy a estar ahí gracias por estar aquí ya Jaira estoy muy emocionada de haberla tenido en este episodio y espero que te encante tanto como a mí nos vemos en el siguiente episodio bye chau 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 Gracias por ver el video.